¡Vamos a bailar en la nueva versión que vamos a trabajar con Miguel Martínez, una cumbia poblanita bonita! ¡Sala la huacharaca! ¡Vamos a bailar en la cumbia del galán! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va la maldita de la Ocenillas! ¡Killer! ¡No lo chúteros de contra! ¡Martes, Gigi Lucas! ¡El porquí del chivo! ¡Decido que hay un granizo en la tierra! ¡Se necesito! ¡Acedomanía! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Vale el Mico, el Campos, Guaguas, Papayas! ¡Quita! ¡El Pequeñoso! ¡Lucio Caballas! ¡Birri en Pierdas! ¡Vala Becerra el Burro! ¡Barrio Aguaca! ¡El poderoso barrio! ¡Miguel Martínez! ¡Vale Poncho! ¡Araganes de la Carcaya! ¡Vale! ¡Marcos! ¡Malditos Gipis! ¡Para Pichín! ¡Primos Vincent! ¡El Pequeño Eduardo! ¡El Pequeño Broto! ¡Beto y Gerri! ¡Beto y Sales! ¡Ellas de la Salsa! ¡Para Rolando y Kimberly! ¡Que se llaman a morir! ¡Para los maricas de Salomé! ¡Para malditos guerreros! ¡San Luis, la banda más seguidora del Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Venga para mi compadre! ¡El Saboreño Aguasanta! ¡Hasta el Saboreño Aguasanta! ¡Para el Pichín de Lulukineles! ¡Cine Mónica la Pequeña Soni! ¡Caparritas del Sabor! ¡Pitugo y Sandy! ¡Morros Locos! ¡NSP! ¡Barrio San Juanito! ¡El Chal! ¡Pico! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Migalada de Morrito! ¡Mallera en el Cielo! ¡Morros Locotes! ¡Morros Locotes! ¡Morros Locos! ¡Morros Locotes! ¡Para Yadine! ¡Sabor Doneto! ¡Por amor tú eres mi vida, tú eres mi sueño! ¡Mi niño hechicero! ¡Sabor Diana! ¡Santa Lucía Galgos del Sur! ¡Mi hermanita Belén! ¡Mi pequeña Sariana! ¡Y mi Adel! ¡El más sabroso! ¡Letty Matis! ¡Rusos Fantasuitas sin Amor! ¡Papalota Tlaxcala! ¡Miguel Martínez! ¡Venga para Espartaco! ¡Solida Espartaco! ¡Sabor Gaby! ¡Sero Verde! ¡Sabor Jessy! ¡Va la Familia Rosa! ¡Miguel Martínez! ¡El más perrón de Puebla! ¡Nadie te puede igualar! ¡Tu seguidor Chiruili! ¡De corazón contigo va a estar! ¡El más sabroso! ¡Ahí va para el Huichín! ¡Azatecholo! ¡Próximamente hasta Tijuana! ¡Para El Pino! ¡Y el Pequeño Dila! ¡Mi Chaparrita Mari Martínez! ¡El Zabaleta Ingobernable! ¡Sabor Pantera! ¡Mi compadre Rogelio! ¡Perros Locos Enamorados! ¡Aquí en Zabaleta! ¡El más sabroso! ¡Se va! Amigos Estos